y xenófobo en el preámbulo con la petición legítima de una nueva ubicación para el cuartel de la Guardia Civil en Roquetas. Perdón, presidenta. He oído un discurso en el preámbulo que ha dicho… Racista, xenófobo. Racista, xenófobo. ¿Puede leer, por favor, la mesa el preámbulo de la proposición no de ley? Sí. Pues entonces le pido al portavoz de Podemos que retire esas palabras o que lea, si no sabe leer, pues que vaya a la escuela. No tiene la palabra, señor diputado. Vayamos por partes. No puede establecer un diálogo a mitad. Ahora cuando yo le dé la palabra, podrá hablar, pero ahora mismo no puede hablar. ¿Ha terminado usted? Bueno, le queda tiempo. Sí, he terminado. Gracias, presidenta. Presidenta, es una falta de respeto de que no sabe leer. Si fuera tan amable de pedirle que lo retirara… Muchas gracias. Pues orden. Yo le ruego que lo que se tenga que hacer, piden la palabra antes de intervenir, piden la palabra antes de intervenir, si procede se da la palabra y si no procede seguimos con el orden. Los preámbulos y las exposiciones de motivos, como solemos decir, venimos leídos de casa porque si no, no podríamos estar aquí leyéndolo todo. Es una opinión política. No, 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 no. Es una opinión política, es una acusación. Bueno, no le he dado todavía la palabra. No tiene la palabra. Porque es auténticamente falso. No tiene la palabra, señor diputado. No la tengo, pero se la estoy pidiendo. Pues dígame por qué no me la da. Pues lea usted el preámbulo de la proposición. Le digo que no le he dado la palabra. Pues lea el preámbulo. A mí usted no me tiene a mí que decir lo que tengo que leer. Si no quiere que le llame al orden, le voy a llamar al orden a la primera. Es que es falso. Señor diputado, ¿se quiere usted estrenar con una llamada al orden? Por favor, estoy hablando yo con el señor diputado. No me importa, llámeme al orden si quiere. Pues le voy a llamar al orden en dos segundos, porque eso es intolerable. Si es intolerable es lo que ha dicho él. Hemos acabado el diálogo. Señor diputado, lo que le pregunto es en qué términos queda la resolución de esta… La transaccional que ha entregado en la mesa al comienzo de la comisión. Muchas gracias. Sí, 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 sí.